Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de En Marcha con Nuria March. Hoy tenemos a nuestra querida Nieves Álvarez. Hola Nuria. Hola Nieves. Esto es como estar así con mi amiga en casa en el bareto. Verdad, que esto es un lujo de nuevo, con esta vida que llevamos. Nieves Álvarez es una reconocida modelo y presentadora española. Ha desfilado en pasarelas de renombre internacional y ha colaborado con alguna de las marcas más prestigiosas del mundo. Además de su éxito en el mundo de la moda, lleva 12 años en la televisión, donde destaca como presentadora en Flash Moda, el primer programa de moda y estilo de vida. Su combinación única de belleza, talento y profesionalidad la ha convertido en una figura influyente en el mundo de la moda tanto en España como a nivel internacional. ¿Nos ponemos en marcha? Bueno Nieves, desde luego... ¿Qué te cuento? ¿Qué no me vas a contar, por favor? Que no sepas. Nos conocemos desde hace dos o tres meses solamente. Nada, nos conocimos y además no nos conocimos en España. ¿A que no? Nos conocimos en Múnica haciendo unos desfiles, que yo entonces estaba mucho por allí y de repente llegó una española un poquito más jovencita que yo. Tú trabajabas un montón en Alemania y yo era como la jovencita que empezaba a desfilar y que eran mis primeros trabajos así a nivel internacional. Recuerdo que estabas muerta de miedo. Sí, pero también he de reconocer que a veces ese tópico que existe en que entre las modelos nos hacemos la zancadilla, al contrario, yo solo puedo decir que mis compañeras españolas y también internacionales, pero con las españolas que era con las que yo me relacionaba más, me acogisteis, vamos, como si fuese una hermana más y me enseñabais y me ayudabais vuestros consejos. La verdad que lo pasamos muy bien, yo también tengo un recuerdo muy bueno. Luego recuerdo también un viaje que hicimos a París juntas con nuestra querida amiga Yolanda Gil y cogimos un apartamento juntas y nos empezamos a hacer castings como locas y ahí fue donde Nieves despuntó, que todos sabéis que por supuesto fue de la mano de los grandes modistas y vamos juntas a los castings y la cogían a ella y a mí no. Bueno, yo recuerdo, fíjate, esto fue un punto de inflexión en mi carrera porque hice un casting para Jean-Louis Herrer que me hacía muchísima ilusión y no me cogió porque movía mucho las caderas. Pero a que no te vas a acordar tú de este detalle. Ay, qué miedo. ¿Tú sabes quién era el diseñador de Jean-Louis Herrer? ¿Quién? ¿Estéphans Golan? Sí. ¿En serio? Sí. Anda, no me acordaba de eso. Claro, Stéphans Golan era el diseñador de Jean-Louis Herrer y ahí empezó mi historia de amor con él. Ah, fíjate. De esos primeros desfiles en que yo me convertí. Claro, porque fuimos juntas a ese casting. Claro, yo me convertí en una de sus modelos imprescindibles en todos sus desfiles pero Stéphans comenzó en Jean-Louis Herrer. Sí, qué bueno. Bueno, yo luego hice una publicidad para Schwarzkopf y me volví a casa. Bueno, perdona. Y seguí en otra trayectoria. La verdad es que luego seguí como modelo muchísimo en Alemania y en Austria. De todas maneras, al final lo que te das cuenta es que el mundo de la moda te abre muchas aristas, como digo yo, que todas están relacionadas, pero que tú a lo mejor, yo seguí trabajando en el mundo de la moda, las pasarelas, las campañas y tú cogiste otra arista que era la parte más empresarial y la parte de la comunicación. Pero al final toda tu vida, Nuria, tú siempre has sido moda y estilo de vida. Estás a punto de cumplir 50 años. Tengo que darte la enhorabuena porque es increíble esta trayectoria maravillosa que has llevado. Pero, ¿qué esperas de otros 50 que nos quedan por delante? Pues mira, no sé si me quedan otros 50 por delante, pero jamás imaginé cuando empezaba en esta profesión que con 50 me iba a estar dedicando a ella al nivel que lo hago. Sobre todo que no he perdido la ilusión, las ganas, los nervios cuando empieza un desfine, la emoción con la que vivo ponerme delante de una cámara. Y lo que quizá también me he dado cuenta, los años y la experiencia, todo esto, sabes, que nos da muchísimo a todas. La experiencia es un grado, señores. Es un grado increíble y a veces no se valora tanto. Siempre entendemos a pensar que la belleza es el equivalente a juventud. Efectivamente, es que eso, gracias a Dios, ha cambiado. Bueno, la sociedad también es un reflejo de esa diversidad de la que se habla. Es que también tenemos que entender que experiencia es tan válida como la juventud. Y yo lo que me he dado cuenta es que me encuentro mejor que hace 20 años. Porque cumpla 50 años no quiere decir que tenga que dejar de soñar o que ya no pueda alcanzar ciertas cumbres. Es decir, creo que con 50 años puedo seguir luchando, puedo seguir haciendo sueños y cosas que quiero hacer. Y no me gusta, quizá también porque soy Aries, y dentro de esta apariencia dócil y tranquila, soy cabezona como nadie. Y a mí no me gusta que me marque nadie qué es lo que no puedo hacer. Es decir, lo que no hago es porque yo no quiero. O porque no me apetece. Pero que alguien me diga que la edad es una limitación para poder hacer algo, no me gusta. Es decir, hay cosas que son evidentes. Es que gracias a Dios ahora las mujeres que de 50 para arriba se nos está reconociendo como mujeres con experiencia. Y además es que yo creo que la edad está en la cabeza. La edad es actitud. Siempre digo que mi padre, que murió hace 4 o 5 años, 5, mi padre se murió joven. Porque es que mi padre tenía un espíritu súper jovial. Entonces, es la actitud. Todas estas mujeres, animamos a todas las mujeres que dicen, no, es que ya estoy mayor, es que aquí. Es que no se trata ya del físico, es que se trata de la actitud. ¿Que notas cambios? Sí, Nuria. Porque vas notando cambios y vas notando cosas. Por supuesto, yo con 20 no hacía deporte. Y ahora, si le dices un día que no me puedo ir a deporte, me pongo como nerviosa. Porque es más bien, no tanto salud física como salud mental. Pero sí que la experiencia, las vivencias que te ha dado este trabajo, que son muchas. Sí, son muchas. Empezamos muy jóvenes, rodeadas de gente muy mayor. Estás a veces muy perdida. Y al final yo llega un momento en que ya no sé si me estoy volviendo, Nuria, más egoísta o no. Pero yo ahora mismo, en el estado que estoy en mi vida, solamente quiero hacer aquello que me gusta. Rodearme de mis amigos de verdad. De gente que me inspire. Que al final, el éxito no lo alcanzas tú sola en la vida. Pues ahora me vas a decir esto que me has traído aquí, porque es que ya sabéis, y si no lo sabéis, os vais a enterar ahora, que Nieves ha cumplido un sueño. Que aparte de, bueno, tú ya has sido empresaria antes con otros proyectos. Pero ahora, la salud, la estás invirtiendo, tu salud la estás invirtiendo en sacar adelante este proyecto. Ustedes me la están quitando. No, una línea de cosméticos que he probado y que es buenísima, tengo que deciros. Y cuéntanos, ¿qué significa esto en tu vida, este bebé que has sacado de repente? Pues mira, Nuria, tú me vas a entender mejor que nadie. Y cuando estás en un punto de inflexión en tu vida, en que dentro de ti notas que quieres hacer algo, tú empezaste con tu agencia de comunicación, te lanzaste a ese mundo también con un montón de competencia. Porque agencias de comunicación hay muchísimas y muy buenas. Lo cuento en otro podcast, con un ordenador y una oficina, una mesa y nada más, no tenía nada más y me lancé a la piscina. Sí, pero te avalaba algo que yo creo que es muy importante en el mundo de la comunicación, que es tu credibilidad y tu profesionalidad. Sí, hemos hablado de eso antes. Y eso, yo creo que ahí ya tenías mucho ganado. Y el convencimiento de lo que era, lo que quería hacer. Sí, y que sabía la gente que lo ibas a hacer bien y que te ibas a comprometer. Y yo creo que eso es lo que la gente busca. Pues yo en un momento de mi vida ya llevaba años pensando, me encanta el mundo de la cosmética, porque siempre cuando llegué a París con 18 años a mí me mandaron al dermatólogo porque tenía problemas en la piel. Con lo cual, para mí, la salud de la piel ha sido algo con lo que he convivido todo el tiempo. He sido madre, me han salido manchas, el dermatólogo me ha dado un láser, fórmulas magistrales, miles de cosas. A todas, sí, es que da igual. Mujeres que nos estáis escuchando y hombres también. Claro, es que a veces me preguntan, pero a ti el parecer es de otro planeta. No soy de ningún otro planeta, soy del mismo planeta que todas. Y me pasa lo mismo que a todas. Mira, a mí me ha salido una cosita aquí en el ojo, que me voy a tener que operar, ya veréis. ¿Ah, sí? Sí, sí, pues eso, cositas que nos van saliendo. Nos van saliendo, bueno, pues igual que a mí, es decir, que a todas nos pasa igual. Y tú estaba con una grandísima amiga nuestra, que además es mi agente, convencía, y estaba a punto de firmar un contrato de estos de belleza importantes, que te hacía poner la crema by Nieves Álvarez. Y de pronto, con el papel, la mano, la firma, dije a Mencía, no. Y me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí. Digo, esto es más de lo mismo. Voy a poner mi nombre, no sé qué hay dentro, no sé cómo está formulado, es solamente contar una historia sobre lo que me digan, pero no voy a poder, no es lo que ya quiero hacer. Y me dijo, es la mejor decisión que puedes tomar. Me apoyó, increíblemente, y me dijo, pues adelante, empieza a hacerlo sola. Y así empecé a investigar durante cuatro años en silencio, sin decir absolutamente nada a nadie, porque a veces he aprendido que cuando empiezas a soltar tus sueños, como que se evaporan y nunca los consigues. Y no dije nada a nadie, hasta que no tuviera laboratorios, hasta que no empezase a crear el business plan. Y empecé haciendo mi sueño. Ahora, esto es un trabajo de locos, porque no es solo sacarlo, es el lanzamiento, la continuidad, la credibilidad, llegar a muchas mujeres, probarlo. Sí, y sobre todo que es mi primer proyecto empresarial en solitario, porque durante otros años he estado haciendo ropa de niños, pero ayer solamente diseñaba, pero no tenía parte en la empresa, digamos. Esto sí que es mi empresa y es distinto. Con lo cual, yo no me puedo jugar mi carrera de 30 años haciendo algo que no sea bueno. Efectivamente, eso le digo yo a mis clientes. Le digo, mira, si yo te cojo como cliente, no voy a fallar. Es que no me puedo permitir el lujo de quedar mal contigo. Entonces, solamente quiero estar segura de que eres el cliente adecuado y que lo voy a hacer bien, porque no me puedo permitir ese lujo. Yo no me lo puedo permitir. Luego te pueden gustar más. No es que una crema, hay grandísimas cremas que todos conocemos, que son maravillosas, y soy alérgica. Es decir, no es que una crema sea mala. Es decir, que a lo mejor a tu piel no le va bien. Una pregunta, ¿sirve para hombre también? Sí, yo tengo hombres que lo utilizan. ¿En serio? Y bueno, me formulé con un laboratorio en París, porque quería esa combinación de Nieves-París, que es mi segunda casa, y en España. Mi laboratorio está en Granada. Les dije lo que yo quería. Y durante, ahora ya he cumplido un año, he estado vendiendo esta rutina básica de ser un limpiador, crema, contorno de ojos. Y ahora ya tengo dos súper productos que ya están terminados y que vamos a lanzar este año. Con lo cual, ahora lo que quiero es ir creciendo, ganarme esa credibilidad de esas clientas que ya repiten en sus pedidos, y eso es súper bonito. Y bueno, la empresa va creciendo poquito a poco, ya somos cuatro, y es mi proyecto de futuro. Nieves, si tú sabes lo importante que es yo como agencia de comunicación, que tú puedas contar, no te digo que en este momento, porque yo no me encargo del lanzamiento de Nieves, se ocupa ella, pero la importancia de una agencia de comunicación a la hora de lanzar un producto o un proyecto, tú sabes lo importante que es eso, la labor de una agencia. Cuéntanos cómo lo ves tú desde el otro lado. Hombre. Porque desde luego yo he lanzado al mercado otras... Hombre, te puedo hablar desde dos lados. Uno como modelo, es decir, yo he estado más en contacto con agencias que se dedican a representación de modelos, es decir, una agencia de modelos. En ese caso, tener una persona que tiene confianza en ti es fundamental para crecer en tu profesión. Y eso también, como modelo, he estado en contacto con muchas marcas y sus agencias de comunicación, que es importantísimo. Es decir, que una agencia de comunicación te sepa colocar donde tú quieres, sepa transmitir los valores de marca que tú quieres transmitir, es fundamental. Es decir, hoy en día, con las redes sociales, ha cambiado todo mucho porque la comunicación es rápida. Antes no teníamos acceso ni a los teléfonos cuando hacíamos los castings en París ni teníamos redes sociales. Con lo cual, hoy puedes vender tus productos en Instagram al minuto, en un segundo. Pero, de todas maneras, la comunicación profesional que se hace a través de una buena agencia de comunicación, para mí es esencial. Muchas gracias, Míbez. Un placer. Te logro. Un placer. V JS 어딘 a decir qué... robo. coordinates Terra. Vamos a ver. Adela. Si, tú te vas a llevar a más o menos. Vamos a ver,